3,2,1 ¿Han empezado ya? Si, han empezado ya Tenemos un 0-Suite contra Bayonetta Está más chapa de si Iven ¿No? Yo que se, si O para Bayonetta Cuando no sabes que es, o es Iven o es para el más top tier O es Bayonetta Creo que han jugado contra ti Ah, si han jugado bastante bien contra ti Pero las Ha venido a la O, Dios mío Está muerto, está muerto Madre mía Un 0 to death, un 0 to kill como diría Mr. C Es que Orphine yo creo que se O sea, Foturant yo creo que solo no está Orphine Bueno, a menos no va a haber un JV Ojo ¡Ojo! Pero bueno, esta Bayonetta puede volver sin ningún problema Se la buffa Suavemente Suavemente La suavidad Ojo ahí Bueno, ese ataque Uh, uh, uh Wires, Wires, B ¿Qué? No ha ido a por el alpe Ufff, Sata y a ver, a ver, a ver la pinta Si, pero podría haber ido igualmente a por el alpe Le está remontando un poco, eh A pesar de eso Y es que el... Yo creo que hubiera sido mejor ir a por el alpe Porque no creo que lo hubiera matado porque no lo había pillado bien Pero igualmente hubiera sido bastante porcentaje Ojo ahí Pfff Ufff Qué peligro, uh Le da igual El down smash de 0 switch No conecta bien ese fire No lo hubiera matado igualmente No, no, no Es que ha hecho feliz cumpleaños Es que ha hecho feliz cumpleaños Ay que tengo un cumpleaños Ah, vale Wow, ahí está eso Uh, se lo ha conseguido por un poco Wuuu Pero eso no lo ha ganado Esto es la tarjeta Ahí está Eso se lo... No, no se lo va a llevar aún Vale, por supuesto Wow, wow, wow Muy risky, eh, por eso por parte de Offer O sea, de Futurar Es que... Es que... Es que... Ahí está el left row Puede ser dos stops Pues es bastante posible Lo tomo está dando guerra Está demostrando un poco... Si va a ser... Uh, lo ha dado por poquísimo Buen punish Oh, ahí está, se lo va a llevar Yo creo que es que... Foto no se conoce a Orphine completamente Es que realmente los que juegan con Orphine Al final acaban... Si, es lo que... No los que acaban jugando con Orphine Sino que acaban jugando con todos O sea... Me han cambiado esto También ha sido bastante fastidioso No, no sé cómo son Me han cambiado esto, ¿cómo lo hago? No sé, no sé cambiarlo esto No, tío, no, es esta mierda No sé cambiarlo No sé cambiarlo Eh... No me sale Antes me salía No, mira, mira, mira No puedo, no sé hacerlo ahora Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No, no, que se ha ido, se ha ido No, no me deja Da igual, déjalo, vamos así con la partida Y parece que Orphine baja por el Ditto Guau, guau Al Orphine... Antes se podía, eh Lo he puesto yo O sea, foto Orphine lo he puesto yo Y ya no me deja No me deja cambiarlo No me deja cambiarlo Ah, ahora, ¿cómo lo has hecho? Eh, pone el 1 No, no, he puesto 10 No, no, he puesto 10 Ese Witch Dive se lo va a llevar No Por muy poco Sí, estaba aquí O sea, estaba en la imagen No en el texto Ah, ah, ah What the fuck Estaba mirando ahora mismo a Futuran No sé qué hacía yo O sea, Futuran Orphine es la... Vale Sí, la roja La de 90, sí Es que Orphine está, yo que sé, tilted La verdad que no entiendo por qué ha ido por el Ditto Es la mente de Orphine No, no te puedes poner, ella Orphine es así Ya se seguirá Nunca cambiaré Es Pac-Man, voy a escutarle Bueno, pero está remontando un poco la partida Es Pac-Man, creo Es Pac-Man, creo Es Pac-Man Oh, Lee Lee, Lee, Lee La fina Y SF-Mass lo revienta Lo ha matado antes él Ojo Sí, 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 ha remontado toda la vida Ojo, que ahora entendemos el pick un poco, ¿no? Me cierra la boca Y parece que sí Que lo tiene entrenado Wow Mala DI Mala DI, eh No, mala DI a throw Sí, eso sí A ver 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 ¿Y robos? ¿Desarrobo? Lo llamo, lo llamo No es que fuera eh Descalif y Kado Bardo 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 y Bebe Spain tienes que jugar ¿No? ¿Cuando empezamos el topocho? Muy decepcion Pero a ver que la luce esta super avanzada Que Hamid ya esta en topocho por luce El problema es Kenko Si Acaba de armar No No Tengo razón yo Bueno seguimos con la partida, 50% de un combo Es lo que te digo Tienes que empezar ya el topocho Si no Si empiezas el topocho no puedes Ooooo Que poco se ha liberado Orfen esta ganando a 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